A ver, vamos a ver dónde están Están muy lejanos los mecos Mira ahí viene este meco Muy bien Muy bien Oye, oye, me gusta Ahora vamos a agarrar a este wey Oh, qué malo No, por favor, por favor, muy bien Es la idea, Shaxito Es la pinche idea Viene alguien de este lado No, vamos a escarabajos No, vámonos, vámonos, vámonos Hijo de su madre Señores y señores Tenemos la picadura de Kepri Me encanta cómo se ve Me encanta cómo siempre se está moviendo el escarabajito Ya ven que en Destiny uno de vez en cuando se movía O bueno, eso me pareció ver a mí Esta armadura de verdad luce como una armadura excepcional Porque se ve muy, muy genial Y la ventaja intrínseca se llama Toque de veneno Al golpear a alguien con energía cuerpo a cuerpo completa Lanzarás automáticamente una bomba de humo Obtienes mira certera durante tu propio efecto de bomba de humo No lo entiendo muy bien No sé si nada más cuando estoy en el humo Tengo, mira, certera ¿Cómo se llama? ¿Sí? Este, no sé si me consuma el melee Pero pues vamos a ver Bueno, vamos al peor mapa del mundo No soy un jugador, se llama esta idiotez Pero es un muy buen mapa para las armas que tengo Así que no estoy tan enojado como siempre, ¿verdad? Ay, no sé si quédale a ti Buena granada senadora, güey Hasta las granadas pueden ser senadoras, ¿verdad? A ver Ah, mira En el humo tengo esta cosa Eso está chido, mira Creo que voy a poner una granada ahí Ah, esa fue una buena granada, perros Mira, aquí vamos a hacer el dodge Oh, sí, güey ¿Para qué hice mi dodge? No sé Bueno, muy bien Ay, necesito ayuda, teammates Gracias Muy bien No, vamos, vamos Ah, bueno, se murió Está bien, está bien Muy bien Oh, vamos a darle, por favor Bueno, sí se murió Esto es bueno Mira, aquí puedo agarrar a mí Vamos a agarrar a este güey que tiene heavy Muy bien Ahora ya tengo heavy yo Mira, ahí seguimos teniendo mira certera Creo que voy a hacer esto Órale, mira, eso funciona Changos, monos No, rayos Venía por atrás Oye, eso está padre Tener mira certera Eso con un sniper puede funcionar muy bien No lo había pensado Es que no sabía en realidad cómo funcionaba Yo pensé que solo con melee Oye, pero está padre Ahora, ahí Una granada Otra vez donde mismo Dudes Ya se la saben Bueno, ya deberían haberse la sabido Qué pedo Bueno, vamos a atacar Dudes Me atacaron conmigo Estúpidas Muy bien T-Mate ¿Dónde chingados? Oh, yo te vi Güey Ah, sí se murió Yo pensé que él se había muerto Oh, vamos a agarrar a estos mecos Oh, qué pedo Seguimos, seguimos Yo también No, rayos Hola, perro A ver, ¿dónde está este güey? Bueno, a ver Hay que esperar que se le acabe el lema Salvage Nami Muy bien Vamos Oh, ese güey Me dio chance de recargar y todo Gracias, enemigo Sobre No mames, en serio Chancos, monos Hay alguien atrás de mí Ching Pensé que ese güey era un enemigo Oh, super-rect Fuera, perro Oh, sí me mató Neta No mames Necesito ir Atrás Andale Eso Iba a decir eso, teammates Pero no, fui yo Oh, mira, racha de 5 Ah, perro Uy, güey Me dio muy bien con la Cosa de esta ¿Cómo se llama? No, 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 no Oh, se va a morir, güey Bueno, al menos se murió Aquí viene alguien Muy bien Ahora Aquí Muy bien Viene alguien de aquel lado Muy bien Ahí está Uy, güey Vámonos de ahí Eh, zorrito Vamos a fusionarnos Zorrito Ve, funcionate conmigo Muy bien Ay, güey Vamos Eso Vamos por el quad Muy bien Excelente Excelente Mira, vienen por mí Así que Vamos por ellos, ¿no? Era un smoke Maldita sea Jeje No es cierto Eran esos dos güeyes Excelente Mira Este Me contó cómo me lee eso Oh Apenas tenía una racha de 10 Cabrón Dale calmado Mira Oh, hay muchos orbes Qué rico So good Mira, aquí vamos a agarrar a alguien Ay, no Ok ¿Dónde está? No, 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 no No te quieras pasar de verga, ¿verdad? Este no he No he probado del todo esta cosa Híjole, llámame Oh, cabrón Alguien más le disparó, ¿no? Qué extraño A ver, ¿sabes qué? Quiero usar mi super Pero no sé dónde ¡Mita, maba! Bueno, fue headshot Muy bien Quiero llegar allá, por favor Oh, chancos bonos, güey Uy, güey Me hizo un chingadal de daño Es heavy, yo creo, ¿no? Me hizo un chingadal de daño Bueno, vamos por acá Qué joder, güey Ah, neta Oye, no manches No he hecho nada Muy bien Quería hacer un headshot Ahora, ahí hay alguien, dudes Ay, güey Venga, vamos por ese güey Ah, perro Le aventó la granada al Meco No, agárralo Ay, güey, no se murió Muy bien, dudes Muy bien Ahora viene Creo que es un super Mejor me vengo por acá Cuidado, dudes Seis bien Este, gente Es el pink blood Alguien que se quiera fusionar conmigo Por favor ¿Te quieres fusionar conmigo, por favor? Chinca tu madre También Es que Si me dejan así Con las manías así Pues es como Chinca tu madre, mabay Tú también, entonces Ay, ven Muy bien Gracias por venir Y falecerrito Muy bien, dudes Creo que aquí voy a usar mi melee Oye, sí Sí está chido eso Vamos a aventar la granada ahí Ah, sí fue una buena granada Chingados Mira No, hombre Sí, fue una buena granada Bueno, a ver Ay, creo que aquí hay alguien Es que No me puedo acercar No No No, no No, no, no Nani Oh, ese güey se la mega peló Hijo de tu madre, ¿no? Changos monos Eh, tienen lago Qué pedo Si no hubiera sido algo muy bueno Porque me hubieran dado Maestro de las armas Hubiera recargado más rápido Y si me hubiera podido Chingar a los tres No manches Bueno, a ver No, hombre Ahí el changuito No manches, ahorita A ver Qué pedo Qué pedo Se pasó ahí Dudes Creo que alguien Mira de este lado Muy bien Es el changuito ¿Quién lo mató? Yo lo maté, güey Y mira Se tarda un chorro Maestro de las armas Oh, qué buen Snipe Hijo de pu... Coder, pendejas Querían Querían pelear ¿Verdad, chingados? Bueno, eso les pasa Oh Bueno, a ver Quiero agarrar a este güey Me caga más Ay, güey Neta Lleme atrás Oh En serio Bueno Bueno Cada quien A ver Quiero que venga ese güey No mames No, no, no No mames ¿Dónde están perros? Muy bien No, 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 no Changos monos Es que vamos a agarrar A este güey Muy bien Bueno, a ver Aquí está Muy bien Muy bien Little Changito Little Changito Tengo mucho amo No, no, no Puedes estar bien chido Ah, perro Ah, no se murió ¿Qué pedo? No, no, no Mames ¿Cómo que no se murió? No manches Todos quieren un pedazo de mí Todo eso se hace súper conmigo ¿Qué pedo? Y aquí van a empezar a salir Yo creo Aquí están todos Muy bien Ay, vete Hay alguien allá Cante perro ¿Dónde estás? A ver Ay, viene alguien atrás ¿No? No Changos monos Eres tú Lager de shit Aquí hay alguien Muy bien Vamos Muy bien A ver No, no, no No, no, no Muy bien Muere, bitch Lleguemos, perros Oye Una rocha De siete Qué pedo Se pone muy Verguinguis 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 Chidón Llegó su padre Perraza Ya tengo un sniper Ya tengo un sniper Quería probar el sniper De verdad Tenía ganas de probar el sniper Y mira Lo vamos a aprovechar Justo aquí Ay, hay alguien aquí Ya se me acabó el smoke En serio Casi no dura nada Bueno, a ver Asómense Gracias ¡Dime Tu hostia La er... Mira por allá Neta, dude Rayos Te hubieras esperado un poco Qué pedo Bueno, a ver ¿Por qué tengo toque de veneno A todo esto? ¡Ping! No me dieron mi... Se me hizo bien raro Que no me hubieran dado Mi melee ahí ¡Hora, perro! Muy bien Mira, ya vamos ganando Ahora sí Vamos a aplantarlo ¡Ah, rayos! ¡Ah, perro! Envuelve el mapa arrepentido Con el hocico partido Y la carabina Entre sus manos Ay, güey ¿Me maté a alguien? ¿What? Bueno, a ver ¿Por qué van a salir? Ay, güey Neta, mala Bueno, está bien Creo que viene alguien De este lado ¡Oh, no! Se murió, güey ¡Oh, yo pensé Que ya iba a salir Pero vamos a agarrarlo, güey Muy bien ¡Uy, ese güey! No lo maté Muy bien, viene ese güey ¿Dónde está? ¡Oh, muy bien! O sea, la mega pelo Vamos a ver dónde están Están muy lejanos los mecos Mira, viene este meco Muy bien Muy bien ¡Oye! ¡Oye! ¡Me gusta! Ahora vamos a agarrar a este güey ¡Oh, qué pecado! Muy bien No, por favor, por favor Muy bien Es la idea Shaxito Es la pinche idea Viene alguien de este lado No, no, sabes qué A ver No, vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos! Hijo de su madre ¡Oh, rayos! ¿Qué pasa ese güey? ¡Changos, monos! Mira, vamos a poner esto aquí Están muy lejos Muy bien Y ya Es que lo que no me gusta Es que dura bien poquito Muy bien Aquí ese güey Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, la picadura de Kepri Está padre Está bonito Está chido lo que hace Pero no te va a servir siempre Y eso es lo que no me gustó Además, el humo dura muy poquito Dura como 3 segundos Probablemente hasta menos Y pues eso también le quita un chorro Si durara unos 6 segundos No, hombre Estaría tan, tan, tan genial Yo creo que es una buena arma Para divertirte un rato Pero no algo que tú vayas a utilizar En competitivo, por ejemplo Está padre en ocasiones Pero pues necesitas aprenderla Y necesitas acostumbrarte Yo creo Acostumbrarte a saber usarla Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Papus Y nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye